Bueno, yo puedo decir ya que me estoy empezando a cansar ya de tanto animar y tanto empujar, ya quedan muy poquitos, ya el cuentagotas es bastante, bastante, digamos, pasan cada mucho y fijaros al dato con la tontería, a ver, espera. Mira, fijaros, llevo casi una media maratón hecha, no sé si se verá, espero que sí, pero casi 21 kilómetros aquí animando, empujando y ahí, al pie del cañón, desde el primero hasta el último, ya os digo, y aquí he seguido con la furgo, sentado con la mesa, o sea que ya he agotado todas las cervezas, todas las Coca-Colas, todas las Andies, todo lo que tenía yo para beber fresquito, ya se ha agotado, que de hecho me han dejado aquí ahora una Coca-Cola, así que, lo dicho, yo creo que ya no tardando mucho ya tiraré para la meta y nada, enhorabuena a todos los que habéis acabado y a los que la habéis peleado, pues también, que la verdad que estar aquí, pues cuánto tiempo lleva, espera un segundito, pues si son las cuatro y media pasadas, llevar aquí con Dios, o sea, llevar diez horitas aquí y la verdad que también tiene mérito estar diez horas encima de la bicicleta, así que lo dicho, en nada, ya nos vamos para allá, voy a ver si nos encontramos con alguno que haya acabado de los que hemos estado empujando allá, así que lo dicho, vamos a ver. Venga, 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 va, 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 va ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, ven, ven, vamos! ¡Venga, ven, ven! ¡Venga, ven, ven! ¡Jaja! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! Sí, ¿no? A ti mal no se te ve tampoco, ¿eh? Ya habrás llegado a escabechino en el llano ¡Vamos, vamos! ¡Madre, madre! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Va, va, va, va! ¿Qué es esto, eh? ¡Venga, venga, tres kilómetros! ¡Venga, va, va, va! ¿Dónde estás, verdad? ¡Venga, venga, 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 va! Esto es lo que nunca entenderé Todo un equipo tirando a una mujer para que gane ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Venga, muña! ¡Ahí va, ahí va! ¡Venga, eh! ¡Va, va, va, va! ¡Venga, ánimo, muña! ¡Venga, va, 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 va! Bueno, pues hoy toca ponerse al otro lado de las aceras y mientras aquí todos los amigos y todo van andando en bicicleta y pasando pues estamos aquí repartiendo un poco de azúcar para que acabe bien la subida ¡Venga, venga, 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 va! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga la hostia! ¡Me cago en mío! ¡Tanto quejarse! ¡Venga! ¡Sufridor, sufridor! ¡Pues sí! ¡Ya hago 100 metros! ¡Venga, eh! ¡Venga, va! ¡Venga ahí! ¡Se va a ganar muña, eh! ¡Me cago en mío! ¡Pimpa! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No estoy lluviendo nada! ¡Venga, como todos los demás, eh! ¡Venga, venga! La verdad es que llevan ya un buen rato pasando ciclistas y aquí están ya... ya ves... todos los fenómenos que al final tienen todos el mismo mérito ¡Venga, venga, venga! ¡Ánimo! ¡Venga, va! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, menos de tres kilómetros! ¡Venga, venga, venga! ¡Va, va, va! ¡Venga, ánimo! ¡Venga, venga, ánimo! ¡Venga, venga, venga! Ya os voy a enseñar, tengo aquí guardado la cervecita y la Coca-Cola para que elijan cuando vengan Cabri y Miquel Conde y todos estos, fijaros aquí, todo bien fresquito, guardado las que son un poco abajo son las cervezas y Coca-Cola para arriba Mientras tanto, por ahí siguen viniendo Ahí se enfoca, ahí está fijaos que ahí le ha dado a uno unos calambres y le están ahí estirando fijaos, ¿eh? reventadísimo y mientras tanto aquí, aquí que siguen subiendo una cosa que me está haciendo bastante gracia es que, pues más allá de que yo esté animando uno por uno a todos pues, hay gente que me reconoce y entonces son ellos los que me animan a mí cuando realmente los que necesitan ánimo son ellos pero bueno, yo creo que los que me hayan visto ya habréis visto el vídeo y supongo que estaréis comentando en plan de, eh, yo te animé y tal, tal y los que no me conozcáis pues muchos me estaréis conociendo ahora por el tío que estaba ofreciendo cerveza, ¿no? un traguito de cerveza, yo creo que no hace mal y además si es fresquita pues entra bien esa chispita para acabar de subir pues eso un poco menos de tres kilómetros que faltan aquí así que aquí el goteo sigue en la quebrantahuesos ya llevarán unas seis horas o así de de marcha y ahí siguen poco a poco cada uno a su ritmo y ahí vamos, poco a poco venga, venga, que quedan menos de tres venga la hostia venga, venga venga, venga quédate muy bien yo no, yo ya he ido y he vuelto yo todo el día esperando a Miquel y a Cabri y solo Miquel para aquí aquí a por la cerveza gracias tío quieres Coca-Cola o algo? no, ya está venga, menos de tres bajada Otejaca y venga, poca a poca me importa esto, eh sí ya gracias tío ánimo, venga venga adiós va, va, va va venga venga Casi 3 de la tarde y llego aquí desde las 10 y media animando y aquí va mi última Coca-Cola, así que cuando demos esto ya iremos para allá. Mientras tanto aquí seguimos animando. Venga, 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 va, 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 ánimo, venga, euchior. Pues eso, con la tontería arriba, abajo, arriba, abajo ya llevo 13 kilos, así que imaginaros. Y que no se diga, 4 de la tarde casi y aquí seguimos animando. Venga campeones, ese ritmo bueno, venga, 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 va, que no se diga, ánimo y para arriba. Venga, despacito y con buena letra todo llega, venga, ánimo para arriba. De aquí les quedan 2,7 kilómetros, así más o menos para arriba y luego ya sí que tienen una bajada, subenos de jaca, bajan a Sabiñánigo y atentos que me estoy quedando afónico y a tanto animar. Pero bueno, venga campeón, venga, 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 va, ánimo, ánimo. Vaya campeones, o sea, aquí ya va un reguero de gente que van todos ya más destrozados que ni sé, pero bueno, esto es lo que mola. Venga campeones, venga, venga, que no os queda nada, venga, 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 va, ánimo ahí, eh. Venga, venga, que no os queda nada comparado con lo que habéis hecho, venga, venga, ánimo. Lo he dicho, aquí al final cualquier ánimo viene bien. Así que nada, ya dentro de poco mi intención era estar hasta el último, pero llevo aquí pues con la tontería casi 6 horas animando a la gente, así que habrá que pensar en volver para allá. Venga, venga, va, 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 va. ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, 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 va, va, va!